Hay una siguiente imagen porque hay una actriz, esta es a nivel internacional, Anto. La actriz de ahora que estamos viendo en pantalla también fue paparaciada hace unos pocos días y esta imagen ha dado la vuelta al mundo por el impacto, por el nivel de importancia que ella tiene y por su cambio físico. Los desafío a que adivinen quién es la persona que estamos viendo en pantalla. Danos pistas, pero ya, danos una pista. Qué película famosa, ponte tú. Mirá, a ver. Es tan famosa la película que vamos a adivinar, Tiro. Es tan famosa que no puedo decirles el nombre de la película, pero sí les puedo decir que tiene que ver con, la película tiene que ver con el nombre de una persona y que ella incluso, yo personalmente, no sabía cómo se llamaba en la vida real. Yo personalmente lo conocía por el nombre de ese personaje, por el nombre de esa película. Cuando el personaje se come a la persona. Es como una especie de Tomb Raider, pero se llama parecido. Es como una especie de Tomb Raider. Y además que es una película de drama, de comillas. Tomb Raider es una película de acción donde el tipo no se moría nunca. Como de ciencia ficción. No se moría nunca. Perdón, perdón. ¿El personaje de ella lo puedo decir? ¿El personaje de ella? Me gustaba cuando decía Connor, Sarah Connor. ¡Ah! ¡Pero si lo dijo! ¡Había metido yo las patas primero! Ya la había embarrado. ¡Ya la había embarrado! ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dijo? ¿Terminé esto? No, no, pero paré. Pero paré. ¡Ay, tú crees que la hay cacho! Sarah Connor, ciertamente. ¿No la veis? Dice, amiga, Sarah Connor, la terminé. ¡Oh, buenísima! ¿Qué le pasó en esa foto? ¡Qué buena película, además! ¿Qué le pasó en esa foto? Yo creo que fue un paparazzi CTM que la quiere perjudicar. ¿Tú decís? Sí, absolutamente. ¿Pero por qué? Porque la agarró, publicó justamente la foto donde tienes la mueca, los anteojos en la punta de la nariz. El tanto, el pelo. El pelo así como levantado. Una mala foto. Yo creo que es... Absolutamente. Como malintencionado el hecho de publicar esa fotografía para que todo el mundo diga, ¡ay, mira qué chabosa que está! A mí me consta porque acá tengo una foto de ella ahora o unos años antes y no durante la época de Terminator y está absolutamente maquillada, con un escote y se ve preciosa. ¿Esa de ahí? Obviamente, acá, obviamente, claro, siempre en general los paparazzi se dedican a encontrar a los artistas. ¿Viste que las artistas de Hollywood andan en buzos, zapatillas, sin maquillaje, el pelo como frizado y todo? Y las captan. Y bueno, y dicen el cambio rotundo. Y es porque ese día fueron a comprar huevo o pan, mortadela, no sé qué fueron a comprar. ¿Qué dice Michael en defensa del gremio? ¿Crees que sabéis qué? Yo que estoy viendo acá la imagen más de cerca en el libreto que le entregaron, yo veo una mujer sin maquillaje. No veo una mujer ni que la hayan pillado en un mal ángulo, ni que esté destruida. Una mujer claramente no fanática de las cirugías plásticas. Muy bien. Una mujer que está viviendo su edad, básicamente. Sí, pues. No veo que sea una foto para querer perjudicarla, para tirarla al suelo. Sí, porque la publican como, ¡vea cómo está ahora la bella actriz de Terminator! La que antes era bella. El titular es un poquito tisquilloso. Por eso es la que no es barral. Pero si uno la ve, es una mujer de, ¿cuántos años tiene? 50 y 60. Mira, incluso le echaba menos. 60. O sea, es una mujer de sus años que no está obsesionada con la cirugía, como la fotografía anterior que la frente estaba en exceso tirada. Que a mí me gusta, Fidel. Yo también quiero. Tiene 60 años. Tiene su onda con los lentes. Insisto, es una mala foto, pero el pelo lo tiene bien, tiene abundante cabello. Mira, acá está la foto. Se lo pinta así. ¿Y cuál es el problema? Está delgada. Miren, 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 don Cristian, jefe. Claro, ahí está producida. Hágame asunto. Mira, ella ahí está producida. Y también está 60 años. Y es estupenda la Linda Hamilton. Ahí está. Estamos revisando entonces a algunas de estas actrices famosísimas que hoy por hoy, claro, lucen distintas. ¿Y quién no luce distinta cuando pasa el tiempo? Absolutamente todas. Así que no a los complejos.